Ella es la bruja La bruja que enciende y dibuja mi sueño Ella es veneno y mi labio la flor del deseo Tan gitana de sangre española Tan salvaje como agua de abril La bruja y el dragón El fuego y la pasión Ella es la dueña de mi corazón Si, si, enche Ojo negro Cuatro rosas hay dentro de ti Si, si, enche Flor de luna Baila, baila Solo para mi Ella te enreda y te atrapa con su pelo negro Ella te roba la vida, soy su prisionero Tan caliente mueve la cintura Sus caderas son mi petición La bruja y el dragón El fuego y la pasión Ella es la dueña de mi corazón Si, si, enche Ojo negro Cuatro rosas hay dentro de ti Si, si, enche Flor de luna Baila, baila Solo para mi Es el fuego y la pasión Es el fuego y la pasión Es la rosa y el dragón Eres tú mi amor La dueña de mi corazón A, E, E, A Quintana Como te gusta La salsa cubana A, E, E, A Quintana Como goza La salsa cubana Si, si, enche Ojo negro Cuatro rosas hay dentro de ti Si, si, enche Flor de luna Baila, baila Solo para mi La salsa cubana Si, si, enche Ojo negro Cuatro rosas hay dentro de ti Si, si, enche Flor de luna Baila, baila Solo para mi La salsa cubana ¡Baila! ¡Baila! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!